José, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista y arrancar preguntándote cómo está el equipo ya en este literal cierre de torneo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme por acá y respondiendo a la pregunta, pues obviamente entusiasmados por la manera en la que hemos tenido estos desenlaces de partido en los que afortunadamente hemos conseguido una seguidilla de hilar tres partidos con victoria. Entonces, por supuesto que eso anímicamente es sumamente importante pensando en esa recta final del torneo en el que todavía se pueden jugar cosas muy importantes, pero te digo al final ese tema anímico, por supuesto que en gran momento. ¿Qué tanta presión hay por buscar la clasificación directa? En una institución como Chivas, pues por supuesto que es una presión que siempre va a haber, pero es algo natural, digo derivado de las exigencias que naturalmente vienen por una institución como esta. O sea, te digo al final la responsabilidad que nosotros tenemos como jugadores cada torneo, esa es la mínima, digamos, el aspirar a estar en la liguilla directa. Entonces, sí. Desde tu análisis y obviamente todo lo que se platica, lo que se analiza en el día a día, ¿cuáles son los puntos clave, principales que pueden hacer que Chivas saque estas últimas dos victorias en el torneo regular? Y además poder empujar aún más en dentro de la liguilla. Al final yo diría que es un tema de constancia, al final si hemos tenido momentos muy importantes en el torneo en el que hemos tenido, te digo, esa capacidad de hilar victorias consecutivas, pues al final yo diría que esa es la manera, ¿no? Un equipo unido, un equipo intenso, que al final eso ha sido lo que nos ha caracterizado en los buenos partidos que hemos hecho, que al final, te digo, nos han catapultado a conseguir tres puntos. Entonces, te digo, yo pensaría que es seguir sobre esa línea, te digo, de un equipo unido, un equipo resiliente, ¿no? Capaz de sobreponerse a la adversidad que se pueda presentar en un partido y te digo, muy confiado en que de esa manera podemos tener un gran cierre de torneo. Sé que están habiendo modificaciones constantes, cosas que va ajustando Gago para poder perfeccionar las capacidades de cada uno de ustedes a nivel individual y de manera colectiva. Y una de ellas ha sido los entrenamientos están siendo diferentes porque están siendo más específicos respecto a sus posiciones, ¿cierto? Correcto, sí, al final se busca esa especificidad de, pues como dices, de posiciones, trabajar muy puntualmente aspectos. Y también es un tema importante destacar es que también se trabaja en función, pues del rival en turno. Entonces, al final se busca trabajar, te digo, en la semana aspectos que te puedes encontrar verdaderamente en el partido. Entonces, también trabajarlos en la semana y no llegar desprevenido de cierta forma, ¿no? Por supuesto que ayuda porque tú ya vas a tener más herramientas con las cuales enfrentar un partido, ¿no? ¿Qué te puede proponer un rival? Y te digo, también con base en eso, trabajar en la semana. Ya tienes tres partidos como titular. ¿Qué se siente esa confianza que te han estado dando? Al final es muy gratificante el hecho de que el trabajo del día a día dé frutos con lo que al final uno como jugador quiere, que es estar todo el tiempo en la cancha. Y te digo, muy contento también de que coincide con que me ha tocado jugar y con que hemos podido ganar. Que las cosas ahorita se han estado bien, se han estado dando bien a nivel colectivo, a nivel individual también. Entonces, te digo, al final no importa quién juegue, al final el principal objetivo, pues es ganar. No importa cuáles sean las piezas que están dentro del cancho, en la cancha, porque al final, te digo, lo más importante siempre va a ser ganar. Lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo ahora ya empiezan a conseguir este ritmo en cuanto a las victorias, los resultados? ¿Qué crees que cambió? ¿Qué hacía falta que de repente ya logran tener esa constancia? Creo que no hay una respuesta exacta para eso. Al final, como todo en una temporada tan larga, pues es lógico que haya curvas de rendimiento en las que a lo mejor en algún momento estás arriba y a veces no tanto, pero bueno, al final siempre supimos desde un principio de torneo que no es tanto cómo empiezas, sino cómo cierras. Entonces, creo que eso afirma un poquito ese tema de que venimos cerrando de una gran manera, te digo, con esa intención o con esa búsqueda de, pues sí, de capitalizar todo esto que venimos haciendo este torneo con un gran cierre de torneos. Ya pasadas algunas jornadas, ¿qué crees que ha aportado Chicharito al equipo? Ah, son muchísimas cosas. Evidentemente, hay unas cuantas que evidentemente no son tangibles porque son cosas del día a día, no es como tal algo palpable, pero al final el hecho de su mera presencia en la cancha, la experiencia que tiene, las palabras precisas que puede llegar a tener en determinados momentos, por supuesto que es algo increíblemente valioso, obviamente aunado a la capacidad futbolística que tiene, entonces la capacidad que tiene de generar muchas cosas, porque al final no solamente se califica el desempeño de un delantero por hacer goles, al final él genera mucho más que solo el hacer un gol, ¿no? Y tampoco tengo ninguna duda de que los goles le van a caer. Sería en este partido frente a Querétaro, ¿dónde crees que van a estar las claves entendiendo las fortalezas que tiene este rival? Yo te diría que, bueno, volviendo a lo mismo de la pregunta anterior, yo creo que se va a buscar trabajar, es cierto que con algunos aspectos del juego que ellos proponen, pero al final todo se reduce a que también nosotros hagamos lo que venimos haciendo, entonces por supuesto que uno de esos aspectos, al menos en mi caso, es mantener una solidez defensiva que nos permita mantener la portería en ceros y bueno, por supuesto, seguir generando muchas ocasiones de gol con un juego dinámico, con la tenencia de la pelota y por supuesto, te digo, cuando tengamos esas oportunidades de gol, pues capitalizarlas y para poder irnos arriba en el marcador. Gracias. 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 Gracias.